Dividiremos 37 entre 100 con este esquema. Empezamos viendo la primera cifra por acá, 3, y es menor que 100, no alcanza, juntamos, sigue siendo menor. Como ya no hay más números, completas con 0, y cuando así completas con 0 desde el comienzo, acá arriba va a 0. Ahora, 370 ya no es menor que 100, así que, a ver, 100 por cuánto debes multiplicar para acercarte a 370, pero sin pasarte. A ver, por 4 se pasaría, entonces por 3, 100 por 3, 300, restamos y queda 70. Como ya resté y no hay número que baje, se completa con 0, pero arriba ya no se pone punto porque ya había. Seguimos nomás, ahora 100 por cuánto para acercarme a 700, 100 por 7, 700, restamos y queda 0. Como ya quedó 0, ahí termina, entonces 37 entre 100 es 0.37, fin.